Hola, muy buenas a todos Bueno, malas noticias para aquellas personas que se iban a comprar Dying Light en PlayStation 3 o Xbox 360 Y la verdad es que más de uno se va a enfadar Pero solamente a 3 meses de su lanzamiento Van y cancelan la entrega en estas plataformas O sea, en la antigua generación no vamos a tener Dying Light Yo creo que lo tenían que haber avisado un poquito antes Porque hay gente que ya tiene sus ilusiones hechas Tiene ya el juego reservado, el dinero apartado y tal Pero bueno, no sé, 3 meses Por lo menos nos han dado un tiempo Así que nada, no vamos a tener en la antigua generación Básicamente nos han aclarado que el apartado técnico del juego Es muy muy potente Nos han dicho que hay muchos objetos en movimiento Muchos objetos en pantalla La iluminación, el mundo abierto Que todo esto pues necesita mucha potencia Cosa que ya PlayStation 3 y Xbox 360 Ya no tiene tanta potencia para este juego En verdad se agradece esto Porque si te lo pones a pensar Si vas a sacar un juego que no cumple con los requisitos de tu consola Y se va a ver mal, se va a ver lagueado No sé, yo creo que Bueno, han hecho lo correcto en esa parte Pero es una gran putada para aquellas personas que no tengan dinero Para comprarse una consola de nueva generación O un ordenador en condiciones Pero bueno, gastarse 60 euros en un juego Un juego chapuzas También aparte de que llegarían muchas críticas a ellos Que eso no les gustaría nada También te vas a gastar dinero para un juego pues Que no te tiraría Y te acabarías enfadando y todo No sé, yo en esa parte lo veo bien Pero es un juegazo para que no lo saquen Pero bueno, saber que va a ser un juego potente Y bueno, ya se ve visualmente es una pasada Así que bueno, nada 30 de Enero Simplemente para PlayStation 4, Xbox One Y para PC Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima